¡Aleluya! 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 Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. ¡Aleluya! 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 La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excesa. Puede morir y viviré para contar las hazañas del Señor. ¡Aleluya! 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 La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra anguna Es el Señor quien lo ha hecho Es un milagro patiente Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya